Con nosotros ya la doctora Yadira Morel, este es su comentario migratorio. Doctora Yadira, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Catherine, como siempre aquí, muy privilegiada de poder leer nuestros correos y contestarle a nuestros televidentes. Saludo doctor, apliqué para una visa de tránsito hace un tiempo. Esa vez, a pesar de pedir solo una entrada, me dieron 10 años de visa. ¿Habría algún problema si le informo al oficial que quiero visitar a mis familiares de Estados Unidos por unos días antes de tomar el vuelo por el cual solicité la visa de tránsito? Mira, realmente no. La visa de tránsito generalmente es una visa C1 que le permite a una persona pisar tierra estadounidense para llegar a un destino en el cual desde tu país no es posible llegar sin pasar por Estados Unidos. Es la visa C1 y se utiliza como su nombre explica para transitar, para pasar por un territorio con el propósito de llegar a otro. Si tú llenaste todos los formularios y le explicaste al cónsul que tú lo que querías eras una visa de tránsito y pasar por Estados Unidos y él te dio 10 años, pues mi hijo aplaude y da las gracias porque ahora tú tienes un visado de 10 años, B1, B2, que es una visa de negocio y una visa de turista que te permite pasar por Estados Unidos cuantas veces tú quieras, también te permite quedarte no más del tiempo como le gusta muchísimo a la gente que ni 3 ni 4 meses, pero definitivamente saliste sumamente privilegiado porque pediste un permiso para cruzar por un territorio y te dieron un visado de 10 años. Nada de que preocuparte, son decisiones que pueden tomar los cónsules de acuerdo a las condiciones y lo que ellos vean en el formulario que ustedes les presentan, pero definitivamente no tienes una visa de tránsito, sino una visa de 10 años para negociar, visitar a Estados Unidos por ese tiempo. Como siempre, muy, muy agradecida de ser parte de este Enfoque Final informándole a nuestros televidentes sobre el tema de migración. Doctora Yadira, para nosotros como siempre es un placer tenerla acá en Enfoque Final. Que tenga buenas noches y feliz fin de semana.